1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 1 más 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Empezamos la movimentación, vamos a hacer media base 1, 2, 3, 4 Vamos a hacer un giro, que después del giro vamos a hacer el abrazo con la chica Vamos a hacer 5, 6, 7, 8 Yo voy a quitar la mano izquierda y traer la mano izquierda para la espalda derecha de la chica Voy a hacer una vez más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahora yo tengo que poner mi perna derecha y flexionar las rodillas un poquito Para poner la rodilla derecha entre las pernas de la chica Porque yo voy a hacer una sacada de pierna Yo voy a hacer 1, 2 Para hacer la movimentación yo tengo que hacer los dos O lo chico ahí está con la mano izquierda en la espalda y es la mano derecha abajo de la espalda de la chica Entonces yo voy a hacer 1, solo tengo que mantener la rodilla derecha flexionada Los chicos no tienen que hacer una energía con la rodilla, solamente flexiona la rodilla Y hace una torsión del dorso para la izquierda Para la chica hacer la movimentación Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2 Vamos a hacer Chicos, voy a dejar un poco los brazos derechos Y juntar los brazos izquierdos Traer la mano izquierda acerca de su cuerpo Pero mantengo la espalda de la chica Los brazos derechos Ahora cuando vuelve la chica Yo voy a traer a la chica mantiendo los dos en la misma posición Yo tengo que traer con el codo derecho apuntado para abajo Para traer a la chica mirando para los pies Y cuando llego adelante en diagonal derecha Yo voy a traer los dos de la chica abajo Para la chica empezar a la onda y poner la cadera atrás Ahora hacer 5, 6, 7, 8 ¿Vale? Una vez más 1, 2, 3, 4, 5, 6 Abrazo Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 La movimentación de la onda después que yo hago la pierna Hizo la pierna Vuelvo y freno Haciendo una energía con la palma de las manos en la espalda de la chica Y traiendo el codo derecho e izquierdo arriba Para hacer la presión con la palma de las manos para la chica empezar Traer a la chica adelante Paso la energía para el punto de los dedos para la chica moverlo Lo voy a poner en la cadera adelante Y vuelvo las manos alejando la presión para la chica volver el dorso para la posición normal Y abajo los codos Para las chicas de la base 1, 2, 3, 4 Una vez fluido 7, 8 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Empezamos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 1 más 7, 8 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Gracias por ver el video.